Bueno, yo creo que el paro en primer lugar fue contundente, motivos para parar realmente sobran en todos los gremios. Inclusive hemos visto como esta rebelión que hubo en varias líneas de la UTA, también plantean que en todos los gremios hay una tendencia de los trabajadores a plantearse salir a defender sus reivindicaciones. Sin embargo, vemos que las direcciones de muchos de los sindicatos, bueno, vemos hoy esta situación bastante inédita de gremios llamando a parar un día que es feriado, cuando en realidad podrían haber hecho el paro un día que realmente tenga un impacto. Digamos, lo único que han afectado hoy claramente es que los que hacemos habitualmente un acto en la Plaza de Mayo, el primero de mayo, no lo hayamos podido hacer, lo tuvimos que hacer anoche. Pero es claramente continuar con esta complicidad y esta línea acuerdista con el gobierno. En este punto creo que para justamente superar esas direcciones, como la de la CGT, como los que en realidad no quieren ir a fondo en enfrentar al gobierno, lo que tenemos que hacer es asambleas en todos los gremios. Por eso nosotros ayer fuimos desde el sindicalismo combativo a la movilización con nuestra columna planteando la necesidad de un paro activo de 36 horas y de un congreso de delegados de base. Porque acá tenemos que abrir una deliberación en todos los lugares de trabajo, porque efectivamente todos los trabajadores tenemos motivos para desenvolver un plan de lucha a fondo. Pero no alcanza con un paro aislado. Hay que desenvolver un plan de lucha y esto es clave porque hay que derrotar esta política de ajuste. Mientras el gobierno se sigue deteriorando, incluso está cuestionada cómo llega el proceso electoral y están midiendo cuáles son los operativos de recambio, no podemos subordinar a los trabajadores a decir, bueno, esperemos a la elección y votemos bien. Ahora, diputada, es una permanente provocación del gobierno de ahora querer sortear el costo del operativo, de la movilización de ayer, que se hagan cargo los sindicatos del operativo policial. ¿Esto es una provocación claramente de la ministra? Sí, totalmente. Patricia Bullrich es claro que trata de reforzar, digamos, su lugar en el gobierno y trata de demostrar que lo único que hacen bien es reprimir, ¿no? Yo creo que ningún gremio le pidió a un operativo policial. O sea, creo que ningún sindicato le pidió que ponga todos esos efectivos. En realidad los trabajadores, cuando nos movilizamos, no necesitamos que nos custodie la policía, porque nos movilizamos, vamos al lugar donde hacemos el acto, se realiza, no hay ningún enfrentamiento. Patricia Bullrich justifica el operativo por los supuestos desmanes que hubo en algún lugar, que no era en la movilización, donde supuestamente pasaron los manifestantes. Estamos cansados de las provocaciones de Patricia Bullrich, de todos los provocadores que coloca en las movilizaciones para luego justificar la represión. Bueno, no le sirvió de mucho porque la movilización y el acto se desenvolvió con total normalidad, luego también el acto por los 42 años de la primera ronda de las madres, y luego el acto del frente de izquierda que hicimos por el primero de mayo también las inmediaciones de la plaza. Todo eso se hizo en total normalidad. La única que vio disturbios y desmanes es Patricia Bullrich, que va en la línea del nuevo código penal que quiere aprobar, que es sancionar hasta las movilizaciones. Romina, recién escuchábamos a Pablo Moyano que le respondía a esta frase de Macri el día de ayer, algunos trabajamos, otros deciden hacer paro, y la chicana del gremialista en cuanto a la cantidad de vacaciones que se tomó Macri a lo largo de todo este año y a lo largo de todos estos años. ¿Cómo le responderías a esa frase del presidente? Sí, no, es una provocación enorme. Primero porque es un patrón, o sea que no trabaja, vive del trabajo ajeno como toda la clase capitalista. Primer punto, o sea que no nos cuente que aparecer en una foto a ver si liga de Vidal algo de mejor imagen no es trabajar. Vidal, dicho sea de paso, tampoco es una trabajadora. Es una funcionaria sueldo de intereses ajenos a la mayoría popular. Y además se ha tomado no solo una cantidad enorme de días de vacaciones en su función, sino que está llevando al país al quebranto. No tiene ningún elemento con lo cual atacar a los trabajadores. Cada vez que habla, dice que somos los trabajadores los que ponemos palos en la rueda. Sea porque reclamamos un aumento de salario frente a la brutal devaluación y transferencia de recursos que se hace vía inflación y demás, sea cuando reclamamos por nuestros derechos laborales, y quiero recordar que Macri se ha dedicado sistemáticamente a atacar el derecho del trabajador a reclamar condiciones de higiene y seguridad en el empleo. Es un defensor de las patronales y de los ataques y de que no tiene que haber coberturas mediante las ART. Y ha avanzado en fundamentar por qué tiene que haber menos cobertura, por qué el trabajador que hace un reclamo porque ha tenido un accidente sería el que pone palos en la rueda, cuando en realidad las patronales se cansan de someter a los trabajadores a condiciones que ponen en riesgo la vida y la seguridad. Mariano, ya le damos paso a Agustina Rivas, que tiene una serie de placas, pero el reclamo fundamental de todos los gremios es un cambio de modelo que está llevando adelante el presidente Macri. ¿Y cuál otra consigna que a vos te ha llamado la atención y que es importante mencionarla? Yo creo que la coyuntura, Adrián, plantea esto. Básicamente un cambio en la política económica, pero de ahí todo lo que deviene de la aplicación de esta política económica. Principalmente, centralmente, el sostén del empleo. Es decir, la pérdida de puestos de trabajo ha sido dramática en estos tres años y medio. Y también, además de la pérdida de puestos de trabajo, esta pérdida combinada con el deterioro en las condiciones de trabajo. Porque lo que tuvimos en el año 2017, que fue un momentáneo repunte en el nivel de empleo, se hizo a costa de un recambio en los trabajos de aquellos que eran bien remunerados, con un cierto grado de especialización, estables en el sector de la industria, con todas esas condiciones. Se perdieron esos empleos y solamente fueron compensados e incluso levemente superados por empleo precario, por changas, por monotributo social, un poco por la construcción. Es decir, el mejor desempeño que tuvo para mostrar la administración de Mauricio Macri fue en el año 2017, en el único momento en el que no cayó el empleo, pero cuyo único mantenimiento, digamos, ni siquiera es que subió demasiado porque hay que ver el crecimiento vegetativo de la población. Pero solamente se mantuvo un poco el empleo a costa de la destrucción de puestos de trabajo buenos y su reemplazo por puestos de trabajo muy deteriorados. Ahora, 2018 fue pésimo. Eso, digamos, ese pequeño repunte dejó de existir y 2019 también. Lo que vos estás diciendo en placas y con números te lo cuenta Agustín Arribas. Bueno, compañeros, a ver, hay un estudio que ha realizado el Centro de Economía Política Argentina que grafica muy bien lo que es sencillamente los primeros tres meses de este año. Los números son bastante desalentadores porque todavía faltan otros nueve, entonces imaginemos cómo vamos a llegar hacia fin de año. Pero si les parece, vamos a poder ir repasándolos de a poco. A ver, en este primer trimestre, es decir, abarca de enero a marzo, entre enero y marzo, los despidos y suspensiones alcanzaron los 19.882 trabajadores. Hay una particularidad. En este caso, la mayor parte de los despidos, más del 99% de los despidos y suspensiones, se dan en el ámbito privado, mientras que el empleo público solamente registra unos 125 despidos y o suspensiones. Hay una particularidad también que tiene que ver con cómo ha evolucionado desde el año pasado. Porque a principio de 2018, en enero y febrero, fue impulsado por el sector público la cantidad de despidos. Luego, entre marzo y agosto, hay una suerte de equiparación entre el sector público y el privado, donde, bueno, de la misma manera se despide o se suspende. Pero hacia fin de año, es decir, de agosto en adelante, toma muchísimo impulso lo que es el despido y la suspensión en el sector privado. Eso significa que el 77% de lo que es el empleo privado se ha perdido dentro del sector industrial. Y cuando hablamos del sector industrial, los que más están sufriendo es la industria automotriz, es la industria del autoparte, son los electrodomésticos, alimentos, bebidas, bueno, textil. Ustedes saben lo mal que está atravesando ese sector de la industria. Pero no solamente es la industria, sino que también estamos hablando de servicios. Hablamos de comercios, hablamos de delivery, hablamos de call center, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de medio de información. Si seguimos repasando la información, decimos que en promedio hay 6.627 despidos y suspensiones mensuales, solamente en lo que va de este primer trimestre. Y es cuestión de hacer números, pero hoy en Argentina, a esta altura, en el primer trimestre, 9 personas se quedan sin trabajo por minuto. 9 argentinos pierden su trabajo por minuto. Y es una cifra alarmante. Lo que yo decía es que en 2018 la mayoría de los despidos provenían del sector público, mientras que en el 2019 la mayoría de los despidos provienen del sector privado. Incluso cuando la mayoría de las empresas dicen que los están sosteniendo a los empleados como pueden, porque pagar las indemnizaciones implica directamente el cierre de las empresas. Pero aún así, uno de cada cinco de los trabajadores que pierde su empleo, lo está haciendo porque no queda más opción que cerrar las fábricas. Los empleadores, los empresarios PYME principalmente, no tienen ya cómo seguir sosteniendo lo que son sus empresas. Empresas que tienen muchísimos años, que han desarrollado a lo largo de las generaciones, y que, bueno, al día de hoy no encuentran otra solución más que cerrar la persiona. Esto es lo que yo decía, en la industria, una de cada cinco despidos se relaciona entonces con cierre de empresas o de plantas. Luego tenemos las suspensiones. ¿Por qué? Porque hay un remanente muy grande de stock que no logra ser vendido, porque, claro, el consumo ha caído muchísimo, porque las exportaciones, por más de que haya subido el dólar, bueno, terminan sin ser competitivas en muchos sectores. Y hay servicios que representan casi el 60% de los despidos y suspensiones. Y este es un número que no es menor, pero ustedes saben, hay áreas donde están extremadamente complicadas. Lo habíamos visto hace algunos días, ¿no?, con lo que tiene que ver con los deliveries motorizados. Lo mismo sucede con los call centers. Se está tercerizando en otros lugares del planeta, donde de repente es mucho más barato, a pesar de que la devaluación del dólar hizo que nuestro sueldo en dólares sea extremadamente bajo. Y lo que ustedes pueden ver acá es una comparación de cómo ha ido variando, porque esto se conoció también ayer a través del INDEC, y es la variación interanual del último año entre el salario, la canasta total y cómo ha evolucionado la inflación. Si ustedes miran, el salario en el último año, sí, estamos tomando el periodo de mayo a marzo, 34,6% es lo que ha evolucionado, ¿no? Según el sector que se tome, bueno, han tenido mayor o menor pérdida, pero en concreto estamos tomando el promedio. Es 34,6%. ¿Y cuánto fue la inflación? 54,7%. Estamos hablando de 20 puntos casi, ¿no? Bueno, en promedio, en general, en los sectores, hay una pérdida de poder adquisitivo real de unos 11 puntos. Pero la canasta total aumentó en un 60,9%. Por lo tanto, los números no cierran por ningún lado. Y esta serie continúa, porque en realidad lo que se está evaluando son cuáles son los sectores que van mejorando. Desde el gobierno dicen que desde noviembre, bueno, hemos salido de lo que sería el piso de la recesión, porque vienen sistemáticamente analizando los números y entonces les empiezan a dar de alguna manera positiva. En el agregado interanual sigue siendo negativo el número, ¿no? Tienen que ser tres meses positivos para decir que la situación está mejorando, que está creciendo. Los empresarios todavía son muy cautos y están esperando a ver cuál va a ser el indicador del próximo mes, pero los números no son para nada alentadores. Construcción, comercio, bueno, son números que están dando pésimos, están dando muy, muy mal, y eso es lo que están esperando. Entonces, ver cómo evoluciona. Gracias, Agustina. Buen análisis del primer trimestre de este 2019. ¿Hay algo en lo que uno pueda pensar que estos números van a mejorar en los próximos trimestres? Porque se vienen las elecciones, porque hay algún indicador de la economía que nos puede hacer uno la diluciones, porque ya pasamos por una ilusión que por algo concreto que mejore, o hasta puede empeorar este primer trimestre. No, yo creo que puede empeorar, es claro, y estos números explican por qué. Inclusive aquellas ofertas salariales que se presentan como buenas, porque darían la inflación, en realidad lo que hacen es sancionar la pérdida de poder en relación a la canasta. Por ejemplo, en el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos cuestionado la oferta de Vidal, justamente porque la canasta alimentaria aumenta mucho más que el promedio de la inflación y nuestros salarios magros a dónde van. Y van a la canasta, no van a ese promedio intangible que es la inflación del índice. Entonces, permanentemente seguimos perdiendo. Entonces, no, los indicadores van a ir empeorando, porque aparte ya el gobierno lo dijo, este es el único camino. El camino es más abrupto y más ajuste. Entonces, el recambio que están pensando ante la caída, obviamente, de la imagen de Macri, la clara posibilidad de que pierda la elección y demás, en realidad vemos que todo un sector de las patronales, de los bancos, el golpe de mercado, que está planteando un recambio ordenado. Ahí tenemos varias alternativas. Está el plan Vidal como una alternativa para mantenerlo dentro de la esfera del gobierno y también está el plan, alguna de las variantes del peronismo. Por eso, raudos, todos los sectores del peronismo se aprestaron a decir que sea cual sea de ellos, ellos van a garantizar el pago de la deuda a partir de una renegociación, ¿no? Ahora, diputada, uno analiza la estrategia discursiva del gobierno o la estrategia electoral, como usted quiera llamarla, pero siempre encuentran excusas. Ahora, el presente actual no es por la situación económica, sino es porque vienen las elecciones. Ahora, claramente vemos en la escena pública que hay candidatos que pueden ganarle al gobierno. Ellos dicen, no, esos candidatos que se van a presentar y van a competir con el presidente Macri son causantes de la inestabilidad. Ahora, toman la excusa la elección y no sus medidas económicas. No, está claro que esto es responsabilidad del gobierno, pero el gobierno macrista no está solo en esta política de ajuste. El gobierno macrista llevó este ajuste adelante junto con los gobernadores, porque la reforma previsional, el pacto fiscal, la reforma tributaria, todas fueron acuerdos con la enorme mayoría de los gobernadores de todos los signos políticos que a su vez están llevando este ajuste a las provincias. Los docentes del Chaco van dos meses de paro, siguen de paro indeterminado desde el inicio de clases. Son temas que evidencian muy claramente cómo este ajuste se ha llevado a todas las provincias. Entonces, esta política del ajuste, vemos que los que se presentan como alternativas desde el bloque opositor no son tan distintas, porque todos han garantizado que van a renegociar con el fondo y van a seguir pagando la deuda. Citan ejemplos de cuando estuvieron en el gobierno, por ejemplo, para el caso del kirchnerismo, de que ha pagado sistemáticamente la deuda con el fondo, con el CIADI, con el Club de París, etc. Ahora, del plan, perdón, ¿cuál es la alternativa a no pagar, cuál es la alternativa a pagar, a pagar como está planteando el gobierno ahora, sin ningún inconveniente, o a renegociar, como plantean las variantes del PJ, la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la opción? Bueno, nosotros del Frente de Izquierda planteamos claramente que hay que romper con el fondo y hay que desconocer la deuda porque entendemos que es un pura área... Esa instancia la Argentina la atravesó. En 2002 se declaró la cesación de pagos respecto de la deuda y generó, digamos, ahondó, no vamos a decir que el default por sí provocó una crisis, pero sí ahondó la crisis que ya venía, por supuesto, llevando adelante y con mucho impulso el gobierno de la Alianza, pero no mejoró la situación... Sí, pero el default que llevó adelante Rodríguez Sá en el 2001 no tuvo nada que ver con el planteo que hacemos nosotros de desconocer el pago de la deuda y reorganizar la economía sobre otras bases sociales, acompañado de otras medidas, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, del sistema hidrocarburífero poniéndolo bajo control de los trabajadores, o sea, una reorganización integral de la economía. El default porque no había con qué pagar y el default para luego rescatar a esos mismos bonistas con la deuda en default, claramente no es una salida, es una medida más de un cuadro de gestión de la política económica capitalista. En ese punto, nosotros lo que planteamos es que hay que romper con el fondo y que hay que desconocer una deuda que es usuraria y fraudulenta. Sobre esa base planteamos una reorganización integral de la economía. Y ojo, porque todos los que dicen que las únicas medidas posibles son todas estas otras, en realidad no están haciendo más que reforzar y profundizar el cuadro de la crisis. Por eso nosotros planteamos con claridad, todas estas alternativas son estirar un poquito más el cuadro de crisis que tiende a profundizarse, porque estamos en el cuadro de una crisis económica mundial y de un quebranto de Argentina absolutamente inlevantable.